Hasta que no seas vos Conseguirá Interlado Y ven en huecos vacíos Para que nazca un hombre Tendrá que abrir el camino Fuertas que nunca se ven Donde nadie está Una red En la orilla No pescaba nada Nada Su suerte se adentraba Quién será Adelante Que la presiana se atraganta La mano está gritando Donde nadie va Donde nadie Donde nadie está En la tierra Como en flore, en la zona, en el sol Como en flore, en la zona, en la zona, en la zona Como en flore, en la zona, en la zona Como en flore, en la zona, en la zona Como en flore, en la zona, en la zona, en la zona ¡Gracias!